No, bien, trabajando, hoy bueno, pude venir, pude llegar hoy, así que aprovechando para dar una vuelta, pero bien, trabajando, contento, intentando aportar desde donde se pueda, además para Río Cuarto, que esa siempre es una prioridad. Hemos mezclado su labor con el tema económico, digamos, todo el tiempo teniendo que ver números y cifras, no tanto, pero lo tiene que ver, digamos, de alguna manera en cómo se está dando la realidad, ¿lo afecta de alguna manera? Bueno, sí, por supuesto que hay una situación de mucha dificultad, que es compleja, pero me parece que se está trabajando muy fuertemente para poder superar la crisis ya desde hace dos años. En lo que respecta a mí, trabajando muy fuertemente en lo que son los emprendimientos Procrear, muchos que vienen de la gestión anterior en distintos puntos del país, y por el otro lado, bueno, los distintos ofrecimientos que tiene el banco, no solamente en los créditos hipotecarios, sino también en los pequeños créditos para la mejora de la vivienda en Río Cuarto. Esto, de hecho, ha sido uno de los lugares donde más créditos de esta naturaleza se han entregado, lo que, bueno, nos pone muy contentos. ¿20.000 pesos, no? Claro, porque vemos que han estado trabajando muy bien, no solo en el banco, sino también en los distintos organismos que han avanzado para que la gente se acerque y pueda tener la posibilidad de adquirir estos créditos. Ayer hubo una importante movilización en todo el país, pero particularmente en Río Cuarto, en contra de las medidas que está impulsando el Gobierno Nacional, encontró unificación en el movimiento obrero. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, me parece que es parte de la democracia. Esto es saludable de que exista, de que los actores que no están de acuerdo, o que tengan críticas, o que planteen dudas, se movilicen, participen, y me parece que está muy bien. Creo que se abrió una instancia de discusión, de debate, y va a ser en el ámbito que corresponde, independientemente de que se pueda dar en un montón de otros lugares, que va a ser en el Congreso de la Nación. Pero me parece que está muy bien. ¿Qué le parece el fraccionamiento de los diputados cordobeses en el Senado como hombre de la política? Y me parece que responde más a las cuestiones internas partidarias que a cuestiones ideológicas. Nos han compartido y han sido parte de lo mismo durante más de 20 años. No me parece que haya una cuestión ideológica, pero bueno, no estoy en condiciones de evaluarlo, o de evaluarlo mucho más allá de lo que estoy diciendo, porque no tengo un conocimiento más profundo. Sí me da la sensación de que debe responder a posicionamientos y planteamientos internos. ¿Cómo ve la ciudad ahora, la distancia en perspectiva, y aparte viniendo desde Buenos Aires hacia Río Cuarón? Es una ciudad muy linda, y veo que se está trabajando, veo que se avanza. La veo bien en la ciudad. ¿Y cómo lo ve a Juan Manuel Lamosas como intendente? Hace mucho que no lo veo, pero seguramente bien, digamos, me parece que tiene... ¿Qué es su trabajo en este momento? Yo ya lo tuve 8 años. Pero bueno, es difícil, no es fácil. Yo creo que ahora muchos toman conciencia de que no era tan fácil, de que no era tan sencillo, de que hacía falta... Bueno, recursos ahora hay, antes no había, pero me parece que, como es que se llama, que, bueno, están haciendo un esfuerzo grande.